Bueno, vamos a echarle un vistazo al Is As Partition Master y lo único que vamos a hacer es con esta partición y este espacio que no está localizado, no forma parte de una partición y la vamos a intentar unir Si lo digo en el botón derecho, puedo hacerlo, ¿vale? Le puedo dar a Resize Move Partition, ¿ok? Que es lo que he puesto aquí Lo puedo hacer por la izquierda, una vez que lo hemos seleccionado nos sale esta ventana Y en esta ventana ¿Dónde le podemos hacer? Pues vamos a seleccionar No me deja Ah, vale, tenemos que seleccionar el espacio, digo yo A ver No No me deja ¿Qué hago? A ver esto que no está localizado, a ver lo que puedo hacer con este ¿Puedo moverlo o no? No Bueno, lo que puedo hacer es crear una partición y luego unirla, a ver si me deja, ¿vale? Vamos a crear una partición Vamos a ponerla aquí Esa es la partición El espacio no localizado Hacemos clic con el botón derecho Y A ver, botón derecho Hacemos clic en Create Partition Create Partition Y nos sale esto A ver si así podemos Igual no podemos, pero bueno Vamos a intentarlo Como etiqueta Escribimos Nueva Y hacemos clic en OK Y vamos a ver lo que pasa Ya la tengo Y ahora yo quiero A ver si me deja la I con la J Y ahora hacemos clic En OK Hacemos clic Con el botón derecho En AVE Y Y hacemos clic en Merge Partition Mezclar partición A ver si me deja ¿Vale? Y seleccionamos la I Seleccionamos la J Y no me deja porque no va a seguir Lo único que podría hacer Era mezclar la I con la H Y con la J Por nada No, con la H no me deja Ahí, la I con la H La J no me deja Bueno En la ventana que se muestra Seleccionamos 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 Patición H Que va a seguir Y No me deja mezclar particiones Que no van a seguir Y dale Y Haz clic en OK Y ya está Y esto tarda Lo que tenga que tarda Que será Mucho Será poco Va a ser bastante Pero Lo voy a dejar Para que veáis lo que tarda Vale Vamos a ver Ya está Y ahora Una vez que he hecho eso Que aquí el resultado Ahí lo tengo Vale Y ahora Pongo de ejercicio Mezcla Las particiones Y Y J Y En un momento Le digo Esta no me deja Porque esta forma de A Mezcla Con la I Vale Lo voy a poner aquí Una vez hecho esto Tengo que hacer Clic En El botón Apply Entonces Te pedirá Que se reinicie Y Se mezclarán Las particiones Vale Vamos a ver Si le digo Apply Me va a decir Yes Y entonces Se llevará A cabo El proceso Realmente Puede Que pida Si el equipo Puede Por lo mejor no Y ya lo que tarde Vale Lo vamos a dejar Porque Si no No me tiré Aquí Tres años No me tiré No me tiré